Bienvenidos, Reflexiones Semanales de Adviento. Autor por el padre Mario Majano, San Juan Evangelista, Clinton. Segunda Semana de Adviento. Espera, por favor espere. ¿Con qué frecuencia nos hacen esta petición? En realidad, en cualquier momento. Cuando queremos bajar un archivo digital, una película o un show en internet. Cuando presionamos el botón para cruzar la calle. Incluso cuando pedimos una respuesta por teléfono. Por favor espere. Las esperas nos parecen en general inconvenientes. Cuando nos causan atrasos en la apretada agenda de obligaciones que debemos cumplir. O las ignoramos cuando buscamos alguna manera de llenar el espacio. Nuestra cultura rara vez interpreta la espera como algo bueno. Desde pedir la entrega de una compra al día siguiente, hasta alguna información instantánea que buscamos en línea. No hay tiempo para esperar entre lo que pedimos y la recepción de lo que se desea. Este año, sin embargo, nos ha obligado de alguna manera a detenernos y esperar. Hay algo que escapa a nuestro control y que no podemos subsanar. Algo a lo que simplemente no podemos decir, apúrate y sigue adelante. No ha sido nada fácil. La incertidumbre, la inseguridad, la rabia y las controversias nos han abrumado en estos últimos meses. Pero al llegar al cierre de este año litúrgico, la iglesia comienza uno nuevo, como siempre con esta maravillosa temporada del adviento. Y nos recuerda lo que hemos de hacer, especialmente en este tiempo de tanta tribulación. Descansa en el Señor y espera en el Salmo 37 Esperar es bueno, especialmente esperar en el Señor. Esta espera edifica la virtud de la esperanza, una expectativa de lo que está por venir, aunque aún no podamos verlo. Esa esperanza nos recuerda que no podemos hacerlo todo, pues no somos Dios. La espera humilde nos recuerda que necesitamos un Salvador, que venga y nos libre. Este anhelo de salvación nos permite confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Y en realidad nos libra de la ansiedad y el estrés que causa el afán de tenerlo todo resuelto. La realidad que comprobamos este año y realmente toda la vida es esta. No lo tenemos todo resuelto, ni lo tendremos nunca. Pero no importa, el Señor sí lo tiene y viene pronto. Esperamos su llegada con paciencia y con ansia. Como nos dice el profeta, los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. Corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Isaías 40, 30 al 31 Quien quiera que tú seas y donde quiera que te encuentres, en algún momento te cansarás en tus quehaceres. En realidad necesitamos a Cristo, necesitamos que venga pronto. Aprende a esperar en Él y serás testigo de que tus fuerzas se renuevan. Y no por algo que venga de ti, tu espíritu florecerá con una expectativa gozosa. De Cristo vendrá pronto. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Con gran anhelo te esperamos. Bendiciones, apóstoles de su amor.